Por tus chocos, buenas mozas Por tus mañas preciosas Y tus pies estrellados Por eso, por eso, por eso te quiero cuenta Por eso, por eso, por eso te quiero cuenta Por tus chocos, buenas mozas Por tus locos bien cantados Por tus mañas preciosas Y tus pies estrellados Por tus chocos, buenas mozas Por tus locos bien cantados Por tus mañas preciosas Y tus pies estrellados Por eso, por eso, por eso, por eso te quiero cuenta Por eso, por eso, por eso, por eso te quiero cuenta Por eso, por eso, por eso te quiero cuenta Un saludo muy especial para la Fundación Municipal Turismo para Cuenca Mi nombre es Juana Fernández y Cuenca te quiero, ciudad viva